Jacobo Muñoz Veiga fue filósofo, profesor, editor y traductor. Nacido en Valencia en 1942, falleció el pasado mes de febrero en Madrid. Nos acompañó en varias ocasiones en estos espacios de radio dedicados a la filosofía contemporánea. Hoy queremos dedicarle un pequeño homenaje en Sin Distancias, recordando su vida y su obra de la mano de Francisco José Martínez y Antonio García Santes Mases, colegas suyos en esto de la filosofía y la enseñanza universitaria. Buenos días, tenemos hoy, por un lado el dolor, y por otro lado también se puede decir la satisfacción por poder rendirle un último homenaje a alguien que nos acompañó en muchas ocasiones en estos programas de filosofía que era Jacobo Muñoz, recientemente fallecido. Y tenemos con nosotros a Francisco José Martínez, que ha escrito una de las cosas más bellas y a la vez más sentidas y a la vez con mejor capacidad de síntesis sobre la figura de Jacobo Muñoz, en memoria en Jacobo Muñoz, ocaso y desasosiego. Entonces la primera pregunta que yo te haría es, tú que tuviste una relación con él, también en la Fundación de Investigaciones Marxistas, ¿tú le conoces cuando llega a Madrid? ¿Le habías conocido ya antes a Jacobo Muñoz? ¿Le habías leído? Sí, porque todos lo habíamos leído, pero ¿ya le conocías de antes o no? No, yo creo que nosotros, porque en aquel momento estaba también Ana Lucas y yo le recibimos a Jacobo cuando llegó a la Complutense y me acuerdo siempre debajo del reloj, el reloj aquel en el pasillo y le recibimos y le invitamos a comer, o sea, le hicimos una especie como de homenaje a él, a su familia, a Chabeli, que en aquel momento era muy pequeña, y les invitamos a comer en la trainera. Y bueno, fue una especie de recepción como, hombre, nuestra particular, claro, pero que queríamos que se interpretara también como una recepción de la facultad, ¿no? Donde nosotros en aquel momento no éramos nada, claro. Pero tú ya eras becario, entonces estabas haciendo la tesis. Yo creo que no, yo creo que ya no tenía ninguna relación con la Complutense. Es que no me acuerdo exactamente qué año fue, pero fue una cosa más de, o sea, una mezcla de recepción como protocolaria, oficial como profesor, y luego también de un homenaje así amistoso, una recepción también en Madrid, ¿no? Yo recuerdo que después estuvo en tu tribunal de tesis. Sí, con Jarauta. Con Jarauta, no me acordaba, me acordaba de él que había estado en el tribunal de tesis. Sí. Y claro, cuando ya llegan a Madrid, ¿qué llegan en 79, 80, por ahí? Por ahí debió de llegar. Sí, yo me acuerdo que fueron esos años. Y ya, claro, ahí deja atrás su etapa de Barcelona, ¿no? Sí. Y entonces en la etapa de Barcelona, él es profesor en la Facultad de Filosofía y estaba con Lledó en una época, el departamento de Lledó, con Paco Fernández Buey, y aunque estaba en aquel momento expulsado de la universidad con Manuel Sacristán, que es con el que va a tener más relación también con las traducciones y tal, es cuando va a inspirar él la revista Materiales, pero ya cuando llega a Madrid el proyecto de Materiales se ha terminado y se inicia en una nueva época. ¿Hablaste con él de todo este periodo, de su relación de Barcelona, de su etapa en el Pesús? No, yo creo que ahí eras una cosa más de tipo, más teórico. No hablamos, digamos, del aspecto personal. Eso luego lo he ido, vamos, deduciendo a partir de testimonios y, bueno, luego ya posteriormente sí, ya hablábamos más personalmente, ¿no? Pero en aquel momento de la recepción, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que en aquel momento, en el 80, bueno, es como tú también, ¿no? Que nos hacemos catedráticos de instituto, entonces ya, digamos, conexión con la universidad teníamos menos. Estábamos empezando allí como profesores de instituto y tal, entonces ahí hubo una cierta separación, ¿no? Respecto a la facultad en esos años, hasta el 85, que ya nos incorporamos aquí a la UNED, ¿no? Aquí a la UNED, sí. Entonces, en ese sentido, tú que eres de los que has trabajado, digamos, a la obra de Sánchez Vázquez, la obra de Carlos París, la obra de Gustavo Bueno, la obra de Sacristán, ¿dónde situarías a Jacobo Muñoz? Porque yo creo que es distinto a los cuatro que he mencionado, ¿no? Bueno, Jacobo, claro, también es más joven, ¿no? O sea, yo creo que Jacobo se sitúa, bueno, lo ha dicho también muchas veces, ¿no? Se sitúa, digamos, en la confluencia entre Emilio Lledó y Manuel Sacristán, ¿no? Lo cual supone no solamente la relación personal, sino también la relación, digamos, doctrinal, ¿no? O sea, por un lado, él recibe de Lledó toda esa tradición clásica griega y kantiana. Él, insiste, él se define en alguno de los programas que hicimos aquí, que he reoído últimamente, él se definía como un kantiano poshegeliano. Y luego la tradición clásica griega. Esa es la primera tradición, ¿no? Que eso es una cosa muy importante en Jacobo, ¿no? Ese pozo clásico, fundamental de filosofía, desde Platón a Hegel, ¿no? Y luego, claro, las otras dos tradiciones eran también lo que confluía en Sacristán, ¿no? Por un lado, la tradición positivista, la tradición analítica, ¿no? Porque, claro, el propio Jacobo hizo una tesis sobre Wittgenstein, ¿no? Y luego la tradición marxista. O sea, en ese sentido, los tres elementos fundamentales de su formación, porque luego yo añado ahí que aquí en Madrid, en relación con sus alumnos, pues ya desarrolla otro tipo de reflexión más dirigida a la hermenéutica, al postestructuralismo, cuando se dedica a trabajar sobre Lyotard, sobre Foucault, sobre estos autores, ¿no? Pero su formación, con la que viene de Barcelona y la que había adquirido en Valencia, eran fundamentalmente esas tres líneas, ¿no? Filosofía clásica, fundamentalmente de tradición alemana, la impronta de Lledó, marxismo crítico, crítico en la tradición sacristaniana y luego, al mismo tiempo, también esa reflexión no positivista, pero sí sobre la filosofía analítica, ¿no? Una reflexión filosófica sobre la filosofía analítica y el positivismo, resultado de su trabajo sobre Wittgenstein. ¿Y cómo es que tú, que estabas mucho más orientado hacia la filosofía francesa, un caso verdaderamente que en aquella época era muy minoritario y ahora cada vez es más mayoritario? Ahora realmente, la línea que tú seguías entonces de Foucault, de Deleuze, el influjo que ha podido tener también Lacan en Laclau, esto está a la orden del día, digamos, es decir, la gente lee muchísima gente joven, está trabajando en sus autores, pero ¿cómo tú, que realmente no tenías esa visión, digamos, marxista, de gusto positivistón, que decía muerta de sacristán, sino que más bien era una orientación, un concepto de ciencia distinto por el tema de Francia y de filosofía muy distinto, por la importancia que tú dabas a Deleuze, a Foucault, ahí sí produce una confluencia entre tu pensamiento y el de Jacobo. Sí, bueno, pero hay que tener en cuenta que, vamos, a mí me pasó, como a ti, como a todo el mundo, que en aquellos años 70 finales recibimos, claro, inmediatamente al final de la dictadura, al principio de la democracia, las dos grandes, digamos, tradiciones que habían estado prohibidas o más desconocidas, que era la marxista y la positivista, o sea, que en ese sentido leímos, bueno, yo leí también muchísimo marxismo de todo tipo, o sea, desde Lukács hasta Korch, hasta sacristán, hasta Sánchez Vázquez, y al mismo tiempo también mucha analítica, o sea, yo leí mucha analítica en aquella época, o sea, pero vamos, yo tenía formación de ingeniero, en aquel momento había acabado la carrera en el 76, ¿no? Tenía yo mucha lectura, mucha lectura de tradición analítica en todas sus versiones, desde Wittgenstein hasta Russell, hasta los analíticos, luego hasta Quine, hasta Ryle, o sea, que yo tenía, aunque no trabajara en esas tradiciones, porque en aquel momento estaba yo trabajando en Deleuze, ¿no? Deleuze-Foucault, pero hay que reconocer, vamos, que ese humus lo tenía también, o sea, lo había leído y lo estaba asimilando. Pero claro, hay una conexión ahí, porque si nos fijamos bien, por ejemplo, en el propio Sacristán, que yo creo que lo señalaba bien Muguerza en La razón sin esperanza, la forma como, por ejemplo, veían los frankfurtianos siempre era con extraordinaria distancia, en el caso de Domènech y de Paco Fernández Buey también, ¿no? Sí, pero Jacobo no. No es el caso de Jacobo, los usos de la utopía, su libro, lecturas de filosofía contemporánea, bueno, veías que había una forma de interpretar la teoría crítica, interpretar a Horkheimer mucho más, como ha hecho a mayor empatía, ¿no? No había que, por ejemplo, la línea de Paco Fernández Buey, pues estaba mucho más en aquel momento, finales de los 70, principios de los 80, Granchi, los consejos, el consejismo, la crítica al eurocomunismo, la de Domènech, también al principio estaba mucho en debate con la filosofía analítica, pero no entraban en ese tipo, por ejemplo, de consideración que sin embargo sí se notaba en las lecturas de filosofía contemporánea, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la impronta decisiva, al menos a mí la que más me ha interesado siempre, con la cual, a gran distancia, pues me podría identificar de Jacobo, que justamente, vamos a ver, él es un analista de la modernidad, bueno, más que de la modernidad, del declive de la modernidad, su gran obra, la última publicada, pero que trabajó a lo largo de toda su vida, el ocaso de la mirada burguesa, lo dice, desasosiego del pensamiento moderno, su otra gran obra, ¿no? Entonces, él, el análisis que ha hecho lo fundamental para él, al contrario de Sacristán, de los demás sacristanianos, ¿no? De Paco Fernández Buey, de Capella, de Tony Domènech, ha sido justamente el problema de la cultura, el problema de la decadencia de la cultura, y fundamentalmente Thomas Mann, o sea, él se identifica con Thomas Mann, y con Thomas Mann y los que habían estudiado a Thomas Mann, como Lukács, ¿no? Por ejemplo. él, tanto su marxismo, como su filosofía de la ciencia, como su visión cultural es muy años 20, muy fin de siècle, o sea, muy Viena, Berlín, 1900, 1920, o sea, él se sitúa ahí, se sitúa entre guerras, se sitúa en el momento de la decadencia de la mirada burguesa, tanto a nivel intelectual como a nivel filosófico y político, ¿no? Y su gran ídolo es Thomas Mann, y yo creo que él, Thomas Mann, esa lucidez, ese análisis, por un lado, empatía con la modernidad, pero al mismo tiempo, conciencia de que eso se ha acabado y de que la salida es sin retorno. La cultura burguesa está hundida, solamente nos queda un poco de civilización, es decir, cientificidad y técnica. Y yo creo que Jacobo, ese es su tema, ese es el tema en el cual él estaba, tanto a nivel intelectual como a nivel emotivo. Él era un gran burgués consciente de la decadencia, cosa que no tenían, por supuesto, Sacristán, pero ni Fernández Buey, ni Domènech, ni Capella, ¿no? Por eso es un rara avis. Eso, en cambio, le acercaba más, en otro sentido, a Lledó. Ese aire de gran filósofo burgués, de cierto sentido, aunque en Lledó, Lledó es más propositivo. Mucho menos decadente que Jacobo, ¿no? Pero sí tenían esa idea de identificación con la burguesía, ¿no? Pero quizá hay una diferencia, ¿no? Lledó sí reivindicaba una cierta cultura republicana y sobre todo el papel de la educación como un elemento decisivo, es decir, un elemento decisivo para crear conciencia crítica, la lectura de los clásicos, mientras en el caso de Jacobo, tú lo señalas muy bien en el ocaso y desasosiego, dices, más Visconti que Pasolini. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, es que él, vamos, cogiendo los dos modelos, ¿no?, de relación con la cultura, con la gran cultura de dos grandes intelectuales comunistas, ¿no? El marxismo de, bueno, yo creo incluso que a nivel personal, la idiosincrasia de Jacobo era viscontiniana, es decir, él era la decadencia, él era lo que le gustaba, ¿no?, la gran burguesía, la educación, los vinos, la comida, él era muy sensual en ese sentido, ¿no? Y, pero al mismo tiempo, tenía esa dimensión siempre, digamos, aristocrática, cosa que no tenía, por eso él no estaba en la dimensión pasoliniana, ¿no?, de pegarse más a la canalla, la plebe, esa cosa más plebeya. Hombre, si comparamos las películas de Visconti con las de Pasolinia y se ve, ¿no?, esa tendencia pasoliniana hacia la plebe, hacia los seres feos, horribles, ¿no?, esos gentes populares, ¿no? En Visconti, en cambio, siempre reflexión de la burguesía, desde la burguesía, también contra la burguesía, claro, o sea, quiero decir, Jacobo también él analiza, ¿no?, esa contradicción del legado burgués y del legado capitalista, por un lado, por otro lado, igual que Marx, ¿no?, por un lado, ha sido enormemente productivo, se ha cargado los restos feudales, en ese sentido, ha sido enormemente revolucionario, pero, al mismo tiempo, y por eso ellos se sitúan también en esa línea, ¿no?, la línea marciana de ponerse con los oprimidos, con los explotados, al mismo tiempo, eso ha producido mucho sufrimiento, ha producido mucha destrucción, ha producido mucha miseria, también, ¿no? Entonces, admiración, por un lado, reconocimiento del lado positivo, pero también denuncia del lado explotador, del lado negativo, ¿no?, pero eso unido, o sea, exactamente igual que Marx, sobre todo el joven Marx, ¿no?, unido la admiración, la fascinación con la crítica de las consecuencias perniciosas, ¿no?, del desarrollo capitalista burgués. Y cuando decías lo de Viena, Berlín, el periodo de entreguerras, claro, pero ahí es un periodo que justamente Lukács va a trabajar mucho al hablar del asalto a la razón y de lo que todo eso significó, frente a la perspectiva mucho más que tiene que ver con la modernidad, pero también con la posmodernidad de cómo, por ejemplo, se recoge a estos autores después del post-68, ¿no?, por ejemplo, el caso de Nietzsche, ¿cómo sería, por ejemplo, la diferencia, ¿no?, en la interpretación Lukácsiana de lo que va a ser lo que tú has trabajado, a Deleuze, a Foucault, etc., cómo recogen a Nietzsche, cómo de alguna forma lo llevan a un tipo de postmodernidad incluso de izquierda, ¿no? Yo creo que Jacobo ahí, digamos, que estaba más fascinado por los elementos que podíamos llamar irracionalistas, o sea, no tenía ese rechazo tan total, ¿no?, o al menos tenía una gran admiración. Entonces eso le hacía relacionarse con la decadencia y con estos autores, ¿no?, en el ocaso de la mirada burguesa, pues claro, ahí analiza a todos. ¿De dónde parte de Goethe? Goethe es lo que él llama la calocracia, es decir, el dominio de la belleza. El objetivo goetiano es la perfección, es una cultura asumida a nivel individual también, como el último Foucault, ¿no? Construirse a sí mismo como una obra de arte. Entonces, ese es el modelo de siempre, el modelo último, pero él era consciente, como el propio Goethe, lo fue al final, de que ese modelo estaba muerto, que era imposible, ya no podíamos ser Goethe, pero eso quedaba ahí como un faro, ¿no?, Goethe. Pero luego, claro, a partir de Goethe, Man, Thomas Man, con la clarividencia, la clarividencia de la decadencia. Y luego, claro, bueno, pues ahí está Musil con la experimentación, Guide con la gratuidad y al final Beckett como la disolución completa del ideal, del ideal burgués, Entonces ahí, está muy bien visto el ocaso de la mirada burguesa. Empieza un Goethe como el ideal inalcanzable definitivamente perdido y acaba en Beckett como la disolución minimalista de la cultura burguesa, ya solo quedan migajas. Ya ese modelo burgués de gran burgués de Goethe queda destruido pues en los personajes de Beckett, en Watt, en los que esperan a Godot, sombras, sujetos grises, perdidos, ese yo fuerte, magnífico de Goethe se ve diluido en esos yo's y eso es lo que le permite entroncar justamente con la postmodernidad, con Deleuze, con Foucault, con Lyotard, con estos autores, ¿no? Justamente ese reconocimiento de la disolución de la mirada burguesa, de destrucción de esa idea de razón fuerte completamente diluida y la importancia de la irracionalidad. pero en el caso de ellos, de estos autores, yo creo que son mucho más propositivos de alguna forma, ¿no? Es decir, hay la deconstrucción pero a la vez hay la proposición, o sea, un poco la imagen aquella de Deleuze, de aquello frente del trabajo de lo negativo, la dialéctica de lo negativo, el placer de la diferencia. Hay otra recuperación, ¿no? Sí, pero yo creo que el talante Jacobo era un talante más escéptico, más pesimista y si me apuras con un, hasta como dicen los psicoanalistas, con un pozo cínico, un cierto amargor último, ¿no? De constatación del hundimiento, de constatación de que las cosas nunca volverán a ser iguales. Entonces, claro, él por supuesto y claro, por eso forma parte de nuestra tradición, está en la tradición marxista, en la tradición emancipatoria, ¿no? Él desde siempre lo hizo, ¿no? Su penúltimo libro fue Filosofía y Resistencia, que es un libro de intervención inmediata. ¿Le hicimos un programa? Lo hicimos dos, dos programas. Y ahí se ve, es decir, que él está en la tradición emancipatoria, Filosofía y Resistencia, tenemos que pensar sobre lo que nos pasa. Una ontología del presente y una ontología además partidaria o partisana, como dicen, Partidista. Él no es una distancia crítica de lavarse las manos, en lo contrario. Él está, incide en la coyuntura desde el punto de vista de los oprimidos. Pero lo que pasa es que no desde un punto de vista positivo, optimista, sino desde un punto más benjaminiano, más Benjamin que Bloch. O sea, menos esperanza y más lucidez y más pesadumbre, más pesimismo, pero en la misma postura. O sea, en la postura de resistencia, en la postura de estar con los oprimidos, de no admitir que se pueda abandonar todos los caídos, todos los oprimidos, todos los derrotados, pero sin el optimismo militante de Bloch, ¿no? Y de, bueno, incluso hasta de Sacristán, con la apertura a los movimientos sociales, al feminismo, al ecologismo, yo creo que Jacobo siempre está un poco ese deje de amargura, ¿no? De, en última instancia, de finitud, ¿no? Un tema, claro, además de todo esto, hay, si pensamos en algunos miembros de la escuela, ¿no? De Sacristán, por ejemplo, pues la atracción en Domènech por Bunge frente a Heidegger, las críticas, sin embargo, Jacobo no. No, Jacobo no. Jacobo es mucho más heideggeriano, mucho más, bueno, Tomás Maniano, mucho más lucasiano, mucho más beberiano, claro, Weber, claro, hay que tener en cuenta su versión de la modernidad, como él nos dijo aquí alguna vez, es, por un lado, Marx, pero por otro lado, Weber, es decir, por un lado, el lado optimista, pero por otro lado, el lado pesimista, la jaula de hierro, la burocracia, entonces, yo creo que esa contraposición entre Marx y Weber le da esa visión tan matizada, tan sutil de la modernidad, ¿no? Que reconoce los lados positivos, pero también los lados negativos, y sobre todo, es consciente de que eso, de que gran cantidad de esos proyectos, justamente por el desarrollo capitalista, han quedado imposibilitados, y le queda esa especie de pozo, ¿no? Yo quería también, en este programa que hacemos de recuerdo, insistir en su labor, porque fíjate que este libro del ocaso, de la mirada, porque se lo fue retrasando muchísimo. Mucho, más de 20 años. Y lo publicó ya, no ya jubilado, sino súper jubilado, cuando ya había pasado el homenaje a aquel que se le hizo en el 2012 tan bonito en la Complutense, ¿no? Y entonces, a mí sí que me parece que, claro, esta cantidad de, digamos, de apertura a distintas tradiciones, hace que probablemente, pues, si es un hombre que ha coordinado mucha obra colectiva, sobre hermenéutica, sobre sacristán, y que incluso en el libro de homenaje que le sacan, donde escribe Germán Cano, y escribe Moreno Pestaña, y escribe Maura, ¿no? El de Constelación Intempestiva, se ve la perspectiva, pero probablemente se le ve también en el esfuerzo que le hace de coordinar un diccionario de filosofía, que después del sacristán, no sé si ha habido en español otro así con esa potencia, Claro, y él decía justamente que lo que quiso hacer era justamente el proyecto de Ferrater se había visto, en primer lugar, un poco diluido, porque aparte de Ferrater habían entrado diferentes equipos plurales, ¿no? Con lo cual, la unidad unitaria se había diluido. Y luego un poco, pues la fecha, claro, que el diccionario de Ferrater tenía fecha, entonces su proyecto de diccionario de filosofía que saca en Spasacalpe, ¿no? Pues más o menos tenía la idea primero de un cierto enfoque unitario, y prueba de eso es que lo hace con cinco colaboradores, es decir, hay una especie como de visión, aunque cada uno es responsable de lo que escribe, pero en principio quieren ser una cierta unidad, ¿no? Y por otro lado querían también actualizar, es decir, cubrir ese lapso temporal desde las últimas versiones de Ferrater y la suya, ¿no? Y luego una especie de, un aspecto ecuménico, él insiste mucho en eso, porque hay filosofías orientales, filosofía judía, filosofía árabe, y al mismo tiempo una perspectiva contemporánea. Y luego además lo articula muy bien, lo articula en conceptos, autores y movimientos filosóficos. Y con todo esto yo creo que logra un objetivo dentro de la pluralidad muy unitario, muy perspectivo, muy de perspectiva contemporánea, y o sea, un diccionario de autor en cierto sentido, ¿no? Tiene firma, ¿no? La suya, hombre, también la de los alumnos y colaboradores ya en aquel momento, ¿no? Pero es una idea como un diccionario de diseño, ¿no? Un diccionario de autor. Claro, sí se ve el impacto en los alumnos cuando a la hora de su fallecimiento, además de tu trabajo sobre inmemoria, Jacob Muñoz o Caso y Desasosiego, ha habido uno muy interesante de Germán Cano, ¿no? El de Jacob Muñoz en la transición filosófica española, donde además de reconstruir lo que era su generación, el personaje también, él insiste también en el tema de Óscar Gualdiano pasado por Virgueste y tal, pero hay una anécdota muy bonita que refleja mucho ese tipo de humor que hay poca gente que tiene, ¿no? Aquello de que había habido un alumno de la Complutense que había hecho una especie de caricatura donde decía a dónde ha llegado la degradación de la filosofía, la degeneración de la filosofía en la Complutense y se veían retratos de Maceira, Salviac, Celia, Amorós, y no sé quién más había y que de pronto en el trono está Navarro Cordón y que en el trono estaba él y él en vez de enfadarse o llevarlo al decano cogió y lo enmarcó y lo puso en su despacho todo el que entraba veía el cuadro, hombre, tiene humor, ¿no? la idea con estas ideas sobre sí mismo pero sí refleja muy bien esto en el libro que sí que sería interesante porque se puede encontrar por internet algunos de los trabajos por ejemplo el de Moreno Pestaña que es muy interesante que además tiene una entrevista con él donde le va explicando el tipo de marxismo que él tenía, su llegada, cómo él se va produciendo, la visión también de él que es otro tema de la historia de España era un gran lector de historia un gran lector de historia precisamente en el tanatorio me decía su viuda que el libro que había encargado es de alguien que invitaremos en los próximos programas que Santos Julia el libro de transición dice no, si tenía que ir a Traficante de Sueños a comprar el libro que ya lo había encargado Jacobo el libro este sobre transición entonces él había leído muchas cosas del siglo XIX lo conocía muy bien también hicimos un programa con él sobre el prólogo que él tiene un estudio al sentido humanista del socialismo de Fernando de los Ríos es un nombre de una gran riqueza de una gran complejidad de una gran simpatía de una gran empatía y desde luego no cabe duda con una enorme proyección en todas las generaciones que han pasado por la complutense pues quizás si quieres decir algo más ya como despedida es que él tenía esa dimensión personal o sea él por supuesto conocía su valía obviamente pero no no era excesivamente divo porque su crítica también era autocrítica es decir que en la decadencia también se colocaba él o sea él no él no se ponía encima y me acuerdo una vez hablando con él delante de la Casa de América además ahora está de actualidad con la cuestión del marqués de comillas y los negreros ahí nos dijo la importancia que había tenido el tráfico de esclavos en las riquezas del siglo XIX entonces como ahora Barcelona hace poco ha habido una polémica sobre el marqués de comillas como traficante de esclavos pues entonces él me acuerdo yo de esa anécdota que nos contó allí delante de la Casa de América la importancia que había tenido el tráfico de esclavos para el surgimiento del capitalismo español de finales del XIX él estaba fascinado desde luego con el XIX español y con Isabel II recuerdo haber tenido una conversación muy larga sobre eso bueno pues lo dejamos aquí este modesto homenaje que se une a los programas que es lo que nos acompañó el profesor Jacobo Muñoz que hemos podido recordar ocaso y desasosiego y memoria a Jacobo Muñoz nada más y muchas gracias gracias